hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada yo la hice en este alcatraz espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar nuestro alcatraz comenzamos haciendo rayas o líneas en vertical así con doble hebra de hilo lo que vamos a hacer es un petatillo abierto para después hacer sobre él el bordado vamos a continuar haciendo líneas líneas en vertical en todo nuestro alcatraz ok amigas continuamos haciendo líneas en vertical en todo nuestro alcatraz recuerden que estamos trabajando con doble hebra de hilo dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer otra línea vamos a hacer un petatillo abierto para después hacer la puntada sobre él con otro tono de hilo rosa claro yo ahorita estoy utilizando un tono rosa claro después utilizaré un tono más oscuro para hacer la puntada sobre nuestro petatillo ok amigas así es como vamos a ir rellenando todo nuestro todo no es toda nuestra flor vamos a terminar yo voy a terminar de rellenarla por completo y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos las líneas en vertical ahora las haremos en horizontal pero vamos a ir entretejiendo bajamos una línea levantamos otra bajamos una levantamos otra así vamos a ir haciendo nuestro petatillo hilo sobre la flor hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela vean aquí ya estamos el otro lado unimos nuestro hilo y regresamos haciendo el mismo procedimiento dejamos un pequeño espacio y regresamos haciendo lo mismo solo que ahora vamos a levantar las líneas que están que quedaron abajo y a bajar las que quedaron arriba vean así vamos a ir trabajando toda toda nuestra flor hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela unimos nuestro hilo y regresamos dejando un pequeño espacio y haciendo el mismo procedimiento levantamos una línea bajamos otra como ven ahí ya se está haciendo nuestro hilo a la tela como ven ahí ya se está haciendo nuestro petatillo vean aquí bajamos ahí ya llevamos tres líneas y ahí ya se está haciendo nuestro petatillo continuamos dejamos un pequeño espacio y hacemos el mismo procedimiento levantamos una línea bajamos otra así nos vamos a ir hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer el petatillo en la flor y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos cuadriculada nuestra flor ahora lo que vamos a hacer con otro tono de hilo vean yo le voy a poner un tono oscuro lo que vamos a hacer es agarrar dos cuadritos y de forma diagonal vamos a ir trabajando vamos a agarrar uno dos bajamos y levantamos un cuadrito dejamos un espacio vacío volvemos a agarrar dos y volvemos a dejar un espacio vacío así vamos a ir trabajando hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela dos y dejamos un cuadrito uno dos y dejamos un cuadrito así continuamos hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela ahora vamos a contar y lo que vamos a hacer es dejar dos espacios por ejemplo aquí este y este entonces nos tenemos que ir en esta parte entonces tenemos que salir aquí salimos en este espacio aquí y lo que vamos a dejar es un cuadro alineado bajamos aquí y vamos a dejar el mismo cuadro levantado ok ahora vamos a continuar agarrando dos cuadritos y levantando uno vean cómo quedan alineados los cuadros que levantamos todos tienen que quedar alineados uno dos y levantamos uno dos y levantamos todas las líneas tienen que quedar iguales dos y levantamos uno dos y levantamos recuerden que estamos trabajando en diagonal y así es como vamos a continuar toda toda la flor a ver aquí vamos a dejar de nuevo dos dos cuadros que sería este comenzaríamos aquí en esta parte aquí está alineado entonces aquí pasamos por abajo y comenzamos aquí recuerden que nos tienen que quedar dos cuadritos libres entonces aquí es donde comenzamos bajamos y nos queda alineado todos los cuadritos libres vean ahora uno dos y bajamos dejamos un espacio vacío volvemos a agarrar dos y volvemos a dejar un espacio vacío así es como vamos a ir trabajando toda la flor amigas yo voy a continuar voy a terminar de rellenar toda la flor así y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra flor ahora lo que vamos a hacer es con el mismo tono de hilo vamos a bajar aquí y vamos a ir haciendo crucecitas bajamos lo único que vamos a levantar es la esquina vean así vamos a hacer en todas las líneas vamos a ir haciendo crucecitas así hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela así vamos a continuar regresamos haciendo el mismo procedimiento en la siguiente línea bajamos vamos a levantar la X esta X vean y queda lista nuestra crucecita así es como vamos a continuar avanzando amigas hasta terminar de rellenar nuestra flor por completo como ven ahí es muy fácil ya solo tenemos que ir haciendo los puntos restantes de nuestra flor yo voy a continuar amigas termino de bordar la flor así y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos todas las X en nuestra flor ahora lo que vamos a hacer es vamos a partir de aquí del centro por así decirlo del centro del camellón ahora vamos a agarrar una línea pasamos por debajo de ella así nos vamos a esta X así dejamos esta línea libre y nos vamos a la siguiente así dejamos esta X libre nos vamos a la siguiente vamos a ir dejando una libre y agarramos la siguiente así bajamos nuestro hilo y ahora lo que vamos a hacer es salir del otro lado es salir del otro lado vean para cruzar y comenzamos pasando por esta línea así ahora nos vamos a la siguiente X que está vacía nos vamos a la línea de arriba vamos a ir haciendo todas las líneas que quedaron vacías como pueden ver en la siguiente línea es donde pasamos por ellas por ahí donde quedó vacío bajamos aquí y unimos aquí en esta parte ven así nos tiene que ir quedando nos pasamos al siguiente y aquí comenzamos en la X precisamente porque está en la mera orillita nos vamos a esta recuerden que tenemos que ir dejando una de cada lado así dejamos una tanto esta como esta y nos vamos a la siguiente dejamos esta y agarramos esta y aquí bajamos justamente aquí que es donde iría la otra X listo ahora vamos a salir en esta X y de aquí partiremos para las siguientes los puntos que quedaron vacíos son los que vamos a ir agarrando de regreso así es como vamos a ir bordando toda nuestra flor amigas es muy fácil la puntada como ven yo voy a terminar y regreso con ustedes para mostrarles como bordar esta parte ok amigas ya que tenemos así nuestra flor ahora vamos a hacer esta parte lo que vamos a hacer es con el tono obscuro vamos a hacer petatillo cerrado haremos líneas juntas en vertical en la flor para después hacerlas en horizontal y así irlas tejiendo una con otra como ven le dejo muy poco espacio para que pueda yo hacer el petatillo y quede no quede tan apretado quede bien continuemos haciendo las líneas en vertical amigas les invito que se suscriban a mi canal a que le den like a los videos así como también que los compartan también espero sus comentarios ya casi estamos terminando de hacer las líneas en vertical para después hacerlas en horizontal ok esta sería la última ahora vamos a hacerlas en horizontal y vamos a ir entretejiendo nuestro petatillo una línea abajo una arriba una abajo una arriba así vamos a hacer hasta llegar al otro lado de nuestra flor y unir nuestro hilo a la tela unimos y salimos ahí al lado y volvemos a hacer lo mismo levantamos la que quedó abajo y bajamos la que quedó arriba así es como vamos a ir trabajando esta parte amigas yo voy a hacer el mismo procedimiento en la parte del centro de nuestra flor solo que la voy a hacer en tono amarillo el centro de nuestra flor y todo alrededor de nuestro alcatraz le pondré puntada de cadeneta para delinearlo bueno amigas yo voy a continuar termino de bordar el alcatraz y regreso con ustedes para mostrarles como quedó nuestra flor ok amigas como pueden ver aquí ya está terminado el alcatraz vean que bonito se ve espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video hola que tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo bordar esta hoja espero les guste amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar la hoja yo le puse a mi aguja un tono de hilo obscuro y vamos a comenzar a hacer líneas o a bordar en puntada de ojal así así vamos a rellenar toda la orilla como pueden ver yo le hice una línea para en esa parte delinearla con puntada de ojal así le voy a ir bordando todo todo alrededor con puntada de ojal en doble hebra de hilo así es como vamos a rellenar toda la hoja toda la orilla de la hoja vean como va quedando la puntada de ojal es muy fácil de hacer y queda muy bonita la hoja delineada al final bueno amigas yo voy a continuar termino de rellenarla y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra hoja con el mismo tono de hilo y en doble hebra vamos a hacer líneas vertical en el centro de la hoja vamos a hacer seis líneas dos tres nos vamos del otro lado y hacemos las tres que faltan cuatro cinco y nos falta una nada más y seis ok ya tenemos las seis líneas ahí ok amigas ahora con un tono de hilo claro verde claro vamos a ir haciendo líneas en todo lo ancho de la hoja pero vamos a hacer un pequeño petatillo en estas seis líneas que están en el centro para después hacer otra puntada sobre este espacio unimos nuestro hilo a la tela corremos tantito nuestro hilo que quede abierto que quede la línea abierta la siguiente y volvemos a hacer petatillo aquí en el centro así unimos nuestro hilo a la tela y continuamos haciendo el mismo procedimiento vamos a dejar un tantito un espacio abierto que no queden tan cerradas nuestras líneas y volvemos a hacer el petatillo así unimos nuestro hilo y continuamos hacia adelante volvemos a hacer nuestro petatillo aquí en el centro y unimos nuestro hilo del otro lado así así vamos a ir trabajando toda la hoja amigas tenemos que hacer el petatillo en el centro en toda la hoja y las líneas quedan sueltas para después hacer otra puntada sobre las líneas verdes claras bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de rellenar la hoja así y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos nuestra hoja así ahora vamos a comenzar con el mismo tono verde oscuro y vamos a agarrar cuatro líneas una dos tres y cuatro pasamos por esas cuatro por abajo así regresamos aquí a donde partimos así vamos a dar unas tres vueltas así ahora nos vamos a continuar arriba volvemos a agarrar cuatro líneas nos vamos hacia el otro lado y hacemos el mismo procedimiento hacemos esto vamos a enrollar en esta parte así y ahora nos vamos al siguiente lado volvemos a agarrar cuatro líneas así 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 vamos a ir trabajando amigas hasta llegar a la punta de la hoja continuamos volvemos a agarrar cuatro así y volvemos a hacer el mismo procedimiento cuatro líneas y hacemos lo mismo así tenemos que hacer hasta llegar a la punta de la hoja amigas yo voy a continuar termino de hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra hoja ahora con el tono verde oscuro pero una sola hebra de hilo vamos a agarrar las dos líneas del centro y vamos a hacer nudo hacemos nudo en esas dos líneas nos pasamos y agarramos esta línea de un lado y la del otro lado solo dos líneas y volvemos a hacer nudo vean agarramos las del centro y hacemos nudo así agarramos una línea de un lado y otra de otro y las unimos y hacemos nudo este sería el último procedimiento que le vamos a hacer a nuestra hoja amigas como ven ya si es el último paso que le tenemos que hacer yo voy a continuar voy a terminar de hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final nuestra hoja ok amigas como pueden ver así es como queda al final nuestra hoja vean que bonito se ve espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo hola que tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada yo la hice en esta canasta espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzamos haciendo líneas en horizontal con doble hebra de hilo y vamos a dejar un pequeño espacio lo que vamos a hacer es un petatillo abierto para después hacer una puntada sobre él vamos a ir haciendo líneas hacemos una línea más de este lado ahora nos pasamos hacia abajo para continuar haciendo líneas y seguir haciendo nuestro petatillo frutero les digo siempre hago puntadas para que no se atraviese nuestro hilo por abajo dejamos un pequeño espacio y continuamos haciendo líneas en lo ancho de nuestro frutero frutero ok amigas yo voy a continuar haciendo nuestras líneas termino de rellenar el frutero y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada el primer paso de nuestra canasta ahora vamos a comenzar a hacer líneas en vertical y vamos a ir bajando la línea y levantando otra bajamos una levantamos otra vamos a hacer el petatillo hasta terminar y unir nuestro hilo a la tela dejamos un pequeño espacio y continuamos haciendo el mismo procedimiento de regreso recuerden que la línea que quedó abajo la tenemos que levantar y la que quedó arriba la tenemos que bajar unimos nuestro hilo a la tela y regresamos dejando un pequeño espacio regresamos haciendo el mismo procedimiento como les dije es un petatillo abierto para después hacer otro paso sobre él en otro tono de hilo en un tono perla vamos a hacer el siguiente paso para que se vea bonita nuestra canasta así es como vamos a continuar amigas como ven aquí ya está tomando forma nuestro petatillo yo voy a continuar voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas ya que tenemos nuestro frutero cuadriculado ahora con otro tono de hilo vamos a hacer la siguiente puntada vamos a agarrar cuatro cuadros vamos a contar como uno este que está a la mitad sería uno dos tres y cuatro bajamos aquí y volvemos a contar cuatro uno dos tres y cuatro volvemos a pasar por ahí mismo y volvemos a contar cuatro cada cuatro huequitos o cuatro cuadritos vamos a pasar por debajo de una línea uno dos tres cuatro y pasamos por debajo de esa línea uno dos tres cuatro pasamos por debajo uno dos tres y cuatro pasamos por debajo unimos nuestro hilo a la tela aquí en la orilla y regresamos haciendo el mismo procedimiento ahí en ese mismo lugar vamos a pasar por el mismo lugar haciendo líneas de la misma forma hacemos doble línea en el mismo lugar y después continuamos con el siguiente paso ahí están dos líneas unimos nuestro hilo a la tela y lo que voy a hacer aquí es que vamos a dejar esta línea descubierta nos vamos a la que está abajo voy a hacer una pequeña puntada porque si no queda muy grande muy largo el espacio de nuestro hilo abajo ahora aquí vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a pasar por el mismo lugar que las líneas anteriores así unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo lo mismo pasamos pasamos por los mismos lugares unimos nuestro hilo a la tela y vamos avanzar un poco pero como yo les digo siempre voy haciendo puntadas por la parte de abajo para que no quede una línea ahí toda atravesada ahora aquí de este lado vamos a dejar dos líneas estas dos líneas las vamos a dejar vacías nos vamos en esta y continuamos aquí ahora aquí vamos a levantar esta y vamos a continuar contando uno dos tres cuatro recuerden que todas nos tienen nos tienen que coincidir en las mismas líneas entonces a ver una dos tres cuatro sería una dos tres cuatro entonces levantaría yo esta y sería una dos tres cuatro vamos por encima de esta y levanto la que sigue a ver levanto esta así ahora si una dos tres cuatro levanto esta una dos tres cuatro levanto esta y ahora si ya me guío por las mismas así así es como vamos a continuar recuerden en una línea dejamos una sola línea de espacio vacío y en la siguiente vamos a dejar dos vean aquí tenemos que hacer doble línea aquí vamos terminando unimos nuestro hilo a la tela y jalamos ahí está ahora lo que les comentaba por ejemplo aquí aquí solo dejamos una línea intermedia entre las líneas beige aquí dejamos dos líneas intermedias entre esta línea y esta aquí solo vamos a dejar una línea nos vamos en la siguiente y en la siguiente acá vamos a dejar dos y así nos vamos en toda la canasta amigas vamos a ver uno dos tres cuatro entonces levantamos esta así así es como vamos a ir trabajando toda la canasta para después hacer otra puntada yo voy a continuar amigas termino de rellenar así nuestra canasta y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la puntada anterior ahora vamos a hacer esta puntada con el mismo tono de hilo en tono beige vamos a ir haciendo pequeñas puntadas así y vamos a ir haciendo un zig zag a nuestra canasta nos vamos ahora a este lado así jalamos ahora lo hacemos de este lado como ven va quedando un espacio vacío y esta es la última puntada que le vamos a hacer a nuestra canasta así es como nos tiene que ir quedando una especie de zig zag en toda la canasta vea hacemos una pequeña puntada aquí luego acá abajo así es como va a quedar nuestra canasta en todos los espacios que tiene vacíos que tiene dos líneas vacías así es como vamos a ir delineando haciendo una pequeña puntada y sujetando nuestro hilo unimos nuestro hilo a la tela este espacio esta línea queda así vacía nos vamos a esta recuerden que en donde vamos a hacer el zig zag es donde tiene la parte donde quedaron dos líneas donde quedó una sola línea vacía esa se queda así ahora continuamos aquí y hacemos lo mismo hacemos una pequeña puntada y continuamos haciendo el zig zag del que les hablaba así así es como vamos a continuar amigas yo voy a terminar de hacer la puntada de la canasta en la parte de la orilla le pondré puntada de cadeneta para delinear y en esta parte en esta parte de arriba y en la de abajo le voy a poner puntada de ojal así como hice aquí en esta parte así le haré tanto arriba como abajo bueno amigas yo voy a terminar la canasta y regreso con ustedes para mostrarles el resultado final ok amigas así es como queda al final la canasta vean que bonita se ve espero les haya gustado la puntada y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video